Música 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 Pueblo como medio kilómetro mas atrás de usted trae un canario alcibe Tiene un canario alcibe al estudio Positivo, positivo Pero necesitamos una unidad aerea para proteger la gente que tenemos en este momento en peligro Adelante ¡Me dejo el salario de la gente! Las imágenes de este registro casero pertenecen a Ciro Villalobos, maquinista de la compañía de bomberos de Cauquenes, quien durante estos días ha prestado ayuda a los brigadistas que siguen intentando controlar las llamas en la región del Maule. El video muestra cómo Villalobos acude a un desesperado llamado de auxilio y presta ayuda en el operativo de rescate de un grupo de bomberos atrapados por el fuego en la comuna de Cauquenes. ¡Vamos, vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! No, Iván! Esto se encuentra en unidades del sector Santa Anita, Fundo Santa Anita, Llegará el Toledo que son 12, 12 por un paro, por lo que hay... Puntos geográficos de referencia, está en Puente El Coipo. Póngale más, ciudadano, derecho. Puntos geográficos de referencia, está en Puente El Coipo. Puntos geográficos de referencia, está en Puente El Coipo. Adelante, adelante. Ya está despejado. Ya, está despejado. Diga, acá vamos a entrar. Estamos llegando a donde están los carros. Están protegidos los carros. 30-06-2. Tenemos... Tenemos un carro aquí y acá. Confirma, Víctor. ¿Tú tienes acceso al lugar donde están los carros? ¿Tú tienes acceso al lugar de carros? ¿Estás asistido? 30-06-2. Entramos en la cam...